¡Buenas gente! Hoy volvemos a MaxPain2, justo donde lo habíamos dejado en el episodio anterior. De hecho, dejadme cambiar a la pistola de 9 milímetros, pistolas dobles de 9 milímetros. Nos había dicho aquí el indigente, que está limpiando su cama por lo que se ve, que teníamos que encontrar al de mantenimiento, que era el que sabía el código. Así que vamos a buscarlo. Por ahí se baja, y por aquí nada más. Vaya, había analgésicos aquí, nos van a venir bien. Policía. Necesito el código del séptimo piso. Claro, claro, me lo sé, me lo sé. Un momento. Sí, 6, 6, 7, el contiguo a la bestia, ¿lo entiende? Sí, lo entiendo. Vale. Quédese aquí. Vale. A este tío se puede encargar a todos los del edificio y no se entera de nada. Vamos a guardar. ¿Cómo era esto? Sí. No sé de qué me hablas. No sé de qué me hablas. Bien. Dos menos. Supongo que tendremos que volver en el ascensor. De acuerdo. Ahora debería de sernos más fácil. Sí. Vale, ahí están. Tres menos. Y han salido de esta casa, así que... Algo tendrán aquí. Vamos a registrar todo. Analgésicos. Me tomo uno. Madre mía lo que tenían aquí. Todos los episodios seguidos, un verdadero viaje hacia la locura. Estaba perdido en las calles. ¿A dónde ibas? Pillín. Si hay uno, pude haber más. Aunque aparentemente no. Una escopeta, que no nos viene nada mal. Más analgésicos. Madre mía, tenemos aquí de todo. Toca salir a la calle. ¿Qué digo yo? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí estamos. Con cuidado. Otro salto. ¿Y ahora qué? Por aquí. ¿Quién me dispara? Vale, lo veo. Un capullo desde una ventana. Madre mía, tío. Por aquí, ¿no? Sí. Tiene toda la pinta. La explosión de mi apartamento había provocado un incendio, pero las llamas no podían quemar mi pasado. Solo agrandaban las sombras que me perseguían. Tenía que bajar a la calle. Pues vamos a hacerlo. Con mucho cuidado. Eso sí. Vamos a explorar todo que nunca se sabe lo que nos podemos encontrar. Aunque yo he escuchado gente por aquí. Alguien ha abierto una puerta. Ahí hay más gente. Vamos a tirar por esas escaleras. ¿Cómo era la escopeta de corredera? Con esto tenemos que poder hacer pupilla. Hay que bajar a la calle, lo sé, pero por echar un vistazo. Fijaos, ahí había analgésicos y algo de Mooney. Esto por explorar. Además de que tenemos la vida al máximo y tal. Mona había pasado por allí. Los limpiadores muertos eran la prueba de ello. Guardamos. Y seguimos avanzando. ¡Fuego! 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 ¡Que Dios le bendiga! Le debo una. Ahora empieza lo divertido. No hay problema. Yo era del cuerpo. Era poli como tú. Bien, sígueme. Sí, era policía. Me costó el matrimonio. Hornadas interminables y mi mujer espantada porque me pasaba cualquier cosa. Me partía el espinazo y ella se marchó. ¡Claro que empecé a beber! ¿Y quién no? ¡Bleh! Vamos a echar un vistazo aquí. El bebé me metió un curo por beber y me echó encima a los de asuntos internos. Eso fue el fin. ¡Bleh! A la mierda el sistema. ¡A tajo de hipócritas! Vale, vale. Lo entiendo. Aquí es donde empezamos el episodio anterior. O sea, eso que está ardiendo es mi apartamento. Mi ex apartamento. De hecho. Y a ver. Véngase conmigo, señor. ¡Malditos canallas! ¡Abrite una vez! Aquí hay gente encerrada. Esos hijos de puta han cerrado la puerta con llave. ¿Vienes a rescatarme? Algo así. Tenemos que salir. Podrías salir por una ventana del tercer piso. Si eres capaz de acabar con las llamas. Las chicas tenemos que ser precavidas. Se acaba de sacar una pistola de entre las... Me llamo Violeta. Violeta, guapa, soy tu hombre. Ni en sueños, baboso. Tienes que sacarme de aquí. ¿En tu casa o en la mía, eh? Estaba hablando con el guaperas este. Vale. Menudo grupo tenemos de fuerzas especiales, tú. Ahora que estás aquí me siento mucho mejor. El sentimiento es mutuo. Me han distraído. ¿Están todos bien? Sí, están bien. Vale. Vamos a ver de dónde salían. Guardamos. La válvula del gas estaba en el office. Pero aquí no estuvimos hace un nada. O esta es otra parte de abajo. Una vez cortado el gas, el incendio de la tercera planta dejaba de ser un problema. Vale, lo pillo. Tenemos que volver otra vez a donde hemos rescatado al mendigo este. Me imagino que ya nos esperarán. Unos cuantos analgésicos y pa'lante. Y seguimos con esta peña. Nos vamos arriba. La escopeta necesita un par de tiros, por lo que veo, para cepillarse a uno de estos cabrones. Tercera planta. Sí, de hecho aquí está el incendio ese. De lo que queda del apartamento de Pain, entiendo. Guardamos. Y afuera. Nos están ofreciendo apoyo desde las ventanas. Los dos que nos hemos traído. Así que ha sido buena idea y defenderlos, entre comillas. Vale, ¿qué narices que es? No lo sé ni yo. Amigo, hay aquí un andamio. Ahí está. Mira esos capullos ahí abajo. Listo. ¿Pero de dónde están saliendo? Los veo. Muerte. Muerte. Ahí estamos. ¡Hostias! Vale. De nada. ¿Han atacado tu casa? Esto es como una maldita guardería. ¿Y ahora qué? Un niño con una bolsa llena hasta arriba de armas y el tarro repleto de videojuegos, convierte la casa en un campo de tiro. ¡Qué tragedia! ¿Qué coño está pasando? Quería decir conmigo. Tenía mis dudas sobre los limpiadores que me espiaban y sobre Mona. Según Vladimir Lem, el capitán de la mafia, Vincent Goñiti, está detrás de los ataques. Parece ser que ha hecho un trato con alguien desconocido. Quizá los limpiadores. No lo sé. No me cuadra. Si es así, estoy en la lista de Goñiti. Casi mentía a bravura. Me repetía a mí mismo que tenía que averiguar la verdad antes de que pudieran fastidiar las pruebas. No era más que un pretexto. No podía dejar de pensar en Mona. Ya no podía seguir haciendo la vista gorda. Era más importante que el trabajo. Quería hablar conmigo. Me dejó un número. Es arriesgado dejar tu número a la policía. Rastrea la llamada y verás que te estoy llamando desde Hong Kong. Winterson. Te daré mi dirección. Que no te siga nadie. Max, ¿qué pasa? ¿Qué quieres decir? No hagas tonterías. La casa de Mona era una barraca de feria clausurada, basada en una serie de los 90. El fin de la serie supuso también el beso de la muerte de la atracción. Bueno, pues vamos a visitar a Mona, a su, bueno, casa, a su refugio más bien. A ver qué quiere... Me daba la impresión de estar yendo hacia una trampa. Me sentía culpable, como si fueran a cogerme de un momento a otro. A su refugio, más bien. A ver qué tiene que contarnos sobre los sucesos. Entiendo. John, tienes que irte. Va por ti, te quiere coger. Te acercan, John. Te quiero. Cógetle, es ese. Detenedle. No puedes escapar. Hemos venido a por ti. No tienes dónde huir. No había cerradura en la entrada. Me preguntaba por qué no estaba esto lleno de vagabundos y perros callejeros. Igual porque da un mal rollo que te cagas... La muerte se acerca. ¿Quién es un tumor de al cerebro? Estamos viendo locos. No hay más remedio que arriesgarse con una operación. ¡Aquí se va! Vale, ya está. Ya vamos. La carne. Creí que me moría. Creo que estoy muerto. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Tu pasado tiene la fea costumbre de sorprenderte cuando menos te lo esperas. Oyes ecos perdidos por todas partes como una cinta estropeada. Te cabreas con todo el mundo por recordártelo, aunque no sean más que imaginaciones tuyas. Cuando los espectáculos de entretenimiento se convierten en un reflejo surrealista de tu vida, tienes suerte si eres capaz de reírte de la gracia. La suerte y yo no nos llevábamos bien. O a lo mejor el lugar era demasiado cutre para ser gracioso. Una barraca de feria es una secuencia lineal de sustos. Las únicas opciones son entrar o no. Te hace reflexionar sobre el libre albedrío. ¿Toma alguien las decisiones por nosotros según sea cada uno? No. No. La puerta de Mona estaba cerrada con llave. Podría haber llamado, pero sentí el impulso de fisgar más. De seguir actuando como un paranoico. Hacía como si tuviera elección. Bueno, pillarle analgésicos tampoco creo que sea mala idea. No me puedo cargar eso, por lo visto. Las armas y los explosivos de su taller no dejaban lugar a dudas sobre su vocación. Pues vamos a pillar todo lo que podamos. De todas formas, no son mis acciones las que están en tela de juicio. Admi de lo mona, cantar no es lo tuyo. Has cambiado de táctica. Tenemos que hablar. Dame una toalla, ¿quieres? Ya que estás aquí Puedes vigilarme las espaldas mientras me visto Todo lo que me dijo es que alguien nos quería muertos Tal y como se comportaba El único en peligro era yo Vaya Vas a tener que darme más que eso El círculo interior ¿Qué pasa con él? La sociedad secreta va por todo el que conoce su existencia Venga ya, demuéstralo Conozco a alguien de dentro ¿Está dispuesto a hablar? ¿Alfred Pudden? No, da igual, te puedo poner en contacto con él Capítulo 7 La pregunta del millón de dólares No me estaba contando toda la verdad Venga El círculo se remonta a cultos masónicos centenarios La corrupción y los asesinatos salpican hasta los presidentes Ya, y yo que pensaba que las teorías conspiratorias se habían pasado ya de moda Hemos llegado Y ellos también Soy el único aquí que lleva pipa ¿Qué piso? Van a por él Los ascensores se activan con las llaves de los apartamentos y desde el mostrador Los han atrancado para que no lleguen a los pisos donde están Los guardias dieron la alarma antes de morir Tenemos que ser rápidos No deberíamos esperar a la poli Toma Para que podamos comunicarnos Tú manejas el ascensor desde aquí y yo subo Subo yo Tú mandas Tengo los planos de los pisos delante Te puedo guiar ¿Y cómo es que estás viva? La última vez que te vi tenías una bala en la cabeza A lo mejor sigue ahí Me mantiene concentrada Para que esto funcionara Tendría que fiarme de ella Manos a la obra Tienes limpiadores delante y a la izquierda Vigilando la puerta de Corcoran al fondo del pasillo Vamos a probar las Ingrams duales Ha dicho al frente y a la izquierda, ¿no? Ven desde aquí ¡Tobarde! Ahí estamos Está cerrada con llave Vete por la puerta del fondo a la derecha La que está cerca del cuadro grande Puedes pasar a casa de Corcoran por el balcón ¡La policía está en camino! ¡La EMS! Del fondo a la derecha La que está al lado del cuadro grande ¿Qué cuadro? ¿De qué habla? Vamos a ir por todas Hasta que veamos un cuadro grande A estos les da igual Que anden a tiroteo Vale, el cuadro Lo veo Lo que no entiendes es que estamos trabajando Esto es en plan profesional Lo mejor de lo mejor Es algo serio No es una fiesta de disfraces Mira a Kozman Créeme, sin entrar en detalles Es un grandísimo hijo de puta Por supuesto, no es un hombre de verdad Sí, no, ya lo sé No quería decir nada Y esa es la otra parte Deberías querer decir algo Por una vez en tu vida opina Vale, hombre, ya lo entiendo Está bien Solo te lo estoy diciendo Nada más Vale, lo entiendo También están limpiando otros apartamentos Corcoran dijo que aquí viven otros miembros del círculo interior Vale Alguien está haciendo limpieza parece En ese círculo interior Y este es el piso al que queríamos llegar Estoy dentro Voy a echar un vistazo No veo que haya mucho que mirar Aquí no hay nadie Mira arriba Un despachito, un portátil Pero todo parece bastante vacío Voy a subir Lo que sea Papeles, fotos Tiene que desaparecer todo Esto tiene que quedar más limpio De lo que ha estado nunca Lo dice Kaufman Si bien era policía científica Tiene que estar como si hubiera aparecido Un agujero negro Y se hubiera tragado Hasta la última mota de polvo Como si alguien hubiera ido En una máquina del tiempo A matar a sus padres Antes de que se conocieran Como si este tío No hubiera existido nunca Manos a la obra Ya casi está El gordo no estaba listo para marchar ¿No? No Intentó resistirse Como un elefante loco Se tragó un cargador antes de caer Cuanto más grandes son Más guerra Dan Claro Nos vamos enseguida Sí Yo me ocupo del piso de abajo Se ha salido un poquito mal Vale Yo diría que Nos hemos cargado a todos Los que hay aquí Muy tarde está muerto Sal de ahí Tenemos que irnos Hay más limpiadores en el vestíbulo Y van hacia ti No quería irme Al menos no sin una mísera prueba En la foto había un grupo de hombres posando Frente a una casa señorial Estaba Corcoran Estaba el senador Gate Y también Alfred Buden Así que era cierto Se acabaron los juegos El círculo interior estaba implicado Bueno Algo ya hemos averiguado Eso ha sido una puerta abriéndose Estamos más tranquilitos No, no parece Ahí vamos No estaría de más registrar Algún cuarto de baño Alguna cocina o así Y conseguir algún que otro analgésico Pues vale No se le da mal No se le da mal Estaba tocando un piano Con un cadáver encima Madre mía Y este Deberías poder saltar al balcón Que hay debajo Y este con la entrada espectacular Rematada en muerte Muerte bastante ridícula Vale ¿Arriba? Pasa algo malo Lo sé Ya te lo he dicho Estamos mucho mejor De lo que estaban ellos Ese tipo de misiones Te agotan Te dejan medio atontado Así que si tienes que estar listo De pronto No lo estás Nosotros por otro lado Jugamos con la ventaja De la adrenalina Estamos listos Podemos manejar la situación Da igual que sea un loco Que un poli Que la tía asesina a esa O quien sea Ella es peor que él Podemos ocuparnos de esto Kaufman se encargará No vamos a tener que partir la cara Al tal Kaufman No estabais preparados Nosotros si que no estábamos preparados Vale Un par de analgésicos No Muere Muere Eh Y ese Vaya 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 Venga Ahora sí Un par de S Y el que por este Un par de ahí Moná ¿Y ahora qué? Hay más delante En el vestíbulo Joder Casi nada Dejadme echar un vistazo En el baño Que me extrañaría mucho Que en toda la casa No hubiese un solo analgésico Aunque bueno Tenemos Tenemos bastantes Y ha dicho Mona En el vestíbulo Hay más Bien En el momento oportuno Bueno Sabéis que os digo Vamos a dejar por aquí Este vídeo E investigaremos Que hay en ese vestíbulo En el siguiente En fin Espero que os haya gustado el vídeo Y Nos Vemos En el siguiente Téééééé